¿Y dónde están esos borrachos? No vinieron Están en química Las patas mojadas de grande Las piedras rozando tu seno ¿Y cómo dices? Mi muñequita regule El plástico Mi muñequita sincrono se escucha Mi muñequita sin técnica Inhalando bolsitas con resistol Vamos a tirar Esperando un gran amor ¿Cuántos manos han tomado tu mano? Las piedras que te han agitado ¿Y dónde están esos borrachos? ¿Y dónde están esos borrachos?